Yo diría que hay varias respuestas, varias reacciones posibles. Por un lado, yo por ejemplo digo que bueno que Glass ya no es vicepresidente, porque era precisamente la persona encargada de los sectores estratégicos, o sea, también hay mucho ahí que no termina de aclararse, ¿no? Que bueno que Glass ya no está ahí, ojalá la tarea no solamente de la nueva vicepresidenta, sino de todo el gobierno, de la administración de justicia, sea terminar con las investigaciones que apenas han empezado. Creo que por otro lado era previsible que el presidente Moreno escoja de entre sus filas, de entre su círculo político, a la compañera de fórmula para ser parte del gobierno, del ejecutivo, para ser la vicepresidenta, que además es un cargo tan importante. Pero creo que también son comprensibles todas las reacciones de preocupación de la ciudadanía y de varios sectores de la población. ¿Por qué? Porque el presidente Moreno nos dice que hay como 40 mil millones de dólares de diferencia entre lo que el gobierno anterior dijo que se debía en el país y lo que ahora se debe. Hay 640 obras con irregularidades, grandes obras con irregularidades en el país. Se borraron unos 2.500 millones de dólares de las cuentas del IES que no se debían haber borrado. Se concentró el poder, se persiguió a los opositores, no estuvo bien lo que se hizo con las organizaciones de la sociedad civil. Y todo eso creo que le da un aire al país, le da oxígeno al país y dice que buena noticia. Pero luego de decir todo eso, varias de las personas que participaron en esas decisiones o que se hicieron de la vista gorda de esas decisiones, siguen tomando nuevas resoluciones en el país, siendo parte de las altas esferas del poder. Entonces, creo que también hay esa impaciencia en el país de decir, bueno, ¿cuándo pasamos más allá del anuncio de la retórica? También a que otros sectores asuman las consecuencias de lo que hicieron hace 6 meses, no hace 6 años, no hace 10 años, sino hace 6 meses. ¿Qué pasa con la Comisión de Fiscalización en la Asamblea? ¿Qué pasa con los órganos de control? ¿Qué pasa con temas que son de fondo? Por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta Vicuña, que yo creo que, por supuesto, tiene sus méritos personales, sus méritos políticos, pero el hecho de que ella hace unos pocos meses haya filtrado el audio de una conversación privada de Marta Roldós es un tema que no deja de recordar la ciudadanía. Yo no dejo de recordarlo. Entonces, creo que también es momento de, más allá del discurso, pasar a los hechos. María Alejandra Vicuña ha dicho el día de ayer en la Asamblea Nacional que ella espera ser una vicepresidenta de diálogo, de acercamiento, de reconciliación. Creo que un buen comienzo sería, más allá de unas disculpas por algo así, sino que el gobierno entero, no solo ella, nos diga si van a desmantelar el sistema de espionaje político que estuvo operando en los últimos años y que esta filtración fue solamente una pequeña señal de eso. No, 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 no. No. Gracias.